Hablando de las perspectivas del sector porcino nacional, que creemos que es un eje que no podemos dejar de tocar en lo que es esta nueva edición de Ferricerdo. Otro eje incluido en lo que es la parte, digamos, tecnológica en cuanto a charlas tanto de técnicos argentinos como brasileros y españoles en los auditorios periféricos, que es el auditorio 1 y 2, donde se van a tocar temas tanto de nutrición, fundamentalmente, y sanitarios. Un eje no menor que lo armamos, sí, a través del experimental y con la gente del INTA, que se va a dar tanto el jueves como el viernes, que son los talleres del manejo de fluentes, un tema que, bueno, como todos conocen a la hora de la tecnificación, es un tema álgido y con bastantes dudas, así que también lo vamos a abordar en Ferricerdo. Va a estar, como todas las ediciones, la visita de la unidad demostrativa como unidad productiva de bajo costo y alta eficiencia, con algunas cuestiones renovadas en lo que es la maternidad y las alimentaciones grupales en lo que es gestación. Y, por supuesto, otro eje no menor que es el asesorativismo y el agregado de valor, apuntado a lo que son Cambio Rural 2 y a todas las asociaciones de los productores. Otra cosa que ahí me hiciste recordar es lo que hablábamos de empezar a sembrar esa semillita en las escuelas secundarias. Vamos a tener un taller donde van a venir 13 a 16 escuelas secundarias agrotecnicas, donde se va a debatir lo que es toda la cadena agroalimentaria, el cerdo principalmente, la forma de producir, de hablar con los chicos, la importancia de darle valor al agregado de los granos, si bien eso también se está contemplando en Ferricerdo el día jueves. Entonces, ha sumado esto también, que uno va recordando porque, insisto, la oferta es grande, gracias a Dios, en cuanto a la parte técnica, también vamos a tener un curso específico de lo que es necropsias, que es específicamente para médicos veterinarios que trabajan en este sector. En tu presentación vimos un número que nos llamó la atención, la Ferricerdo pasada fue muy grande en empresas, pero dijiste que va a un aumento del 30%, ¿vi bien? Sí, entendiste muy bien, la verdad que hasta a nosotros nos sorprendió, teníamos una participación de 90 y hoy estamos 130 empresas que nos están apoyando en esta nueva Ferricerdo. Muy contento y agradecido a ellas también. Que ofrecen productos y servicios, digamos, para todos, pensando, a ver, hacer un paneo de infraestructura, nutrición. Totalmente, nosotros, acá está, todo lo que sea empresa vinculada a lo que son instalaciones, tanto instalaciones en confinamiento como instalaciones en los túneles que el INTA propone, todo el paquete nutricional y sanitario lógico de todos los laboratorios, empresas muy vinculadas al manejo de fluentes también, a diferentes biodigestores o diferentes tratamientos de fluentes, separación de sólidos. Y por supuesto, todo lo que sea la maquinaria, genética, me estoy olvidando, por favor, no como voy a olvidar de esto, la genética. También las cabañas van a tener, como siempre, su representación en una carpa, a todo lo que sea los cabañeros del país también van a estar. Resumiendo, vamos a tratar de estar todos el 27-28 acá en Fericerdo.